¡Suscríbete al canal! Es viernes, son las 10 y me desperté un poco tarde porque es viernes y no tengo clases y ahora me voy a ir a arreglar al baño. Me cepillo los dientes. Ahora voy a decirle buenos días a unos amigos míos, viven arriba en el tercer piso, entonces vamos a ir. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Estoy bien! ¿Has acabado? Sí, es genial Venieron de vuelta a mi plato, que el otro día comimos juntos acá Otro de mis hobbies es tocar batería De hecho acá toco con la banda de Nel B.S. Y bueno, ahora voy a practicar un poco de velocidad, ejercicio de velocidad Bueno, ahora voy a ir al banco, a pagar algo del seguro Como dije, el día está precioso Claro, azul Bueno, ahora estoy yendo al banco, a pagar este pago que tengo que hacer del seguro Nuestro banco está abierto de 7 a 3 de la tarde, todos los días de semana Y bueno, ahora voy a pagar esto Bueno, ya pagué lo que tenía que pagar Y ahora voy a ir de vuelta ahí Muchísimas gracias por ponerse en mis zapatos Octubre, el mes donde los nuevos estudiantes empiezan su viaje hacia la comunidad del Bies Para recibirlos y presentarlos a las nuevas reglas, se organizó un evento especial de bienvenida Este mes, el Dr. Allen Rosen dio una conferencia a los alumnos sobre la noche de los cristales rotos La cual ocurrió en Austria hace 70 años La cual ocurrió en Austria hace 70 años Un saludo